Lo que nos queda es abrir el periodo de preguntas. Compañeros y compañeras, ¿tienen preguntas? Sí, por favor al micrófono del centro. Mi pregunta es si las fotos es mejor tomarlas en la biblioteca sola o digamos el área de estudio con los niños. Gracias por la pregunta. Es una pregunta muy importante. Lo que nos interesa son las instalaciones, ¿verdad? Por favor, que sean áreas despejadas para poder nosotros determinar qué tan grande es, cuál es el estado de la colección. Si se ve retulación o no se ve retulación es muy importante. También el peso de las imágenes. Por favor, no es necesario que pongan un peso muy grande. Con solo que se puedan ver es suficiente. Y la otra pregunta que nos hicieron la otra vez, ¿qué recomendábamos nosotros? Es que si tienen un estudiante, un compañero de trabajo que sabe de fotografía y les puede colaborar, colaborar en ese aspecto es muy importante. Otra de mis preguntas es, digamos, el cielo raso de mi biblioteca tiene pedazos sí, pedazos no y están guindando pedazos. ¿Esas áreas las puedo tomar? Tómelas. Ok, gracias. Esa información es muy relevante. ¿Otras preguntas? Sí. Buenos días, José Pablo. Mi pregunta concreta es la siguiente. Una vez abierto el formulario a través de la página web, ¿existe un determinado tiempo para llenarlo? Porque existen herramientas que determinado tiempo llega y se lo sacan a uno del sistema, ¿o es indefinido el tiempo? Realmente nosotros no previmos tiempo para llenarlo. Sí previmos que no va a durar más de 40 minutos si tiene toda la información, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que el censo usted no lo va a poder mandar si no contesta todas las preguntas. Entonces, tampoco es que yo vaya a pasar todo el día con el censo puesto, etcétera. No le recomendamos eso. Le recomendamos es que hagan su borrador y se metan nomás 40 minutos a llenar toda la información. Perfecto. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Sí, compañera. Vamos a ver. Tengo dos preguntas. Una es con respecto a lo de los resultados de la prueba piloto. No sé si es en este espacio o hay otro. Por favor. De una vez. En la parte de colección decía en uno de los apartados que donde hablaba de la colección bibliográfica que también habían documentos en Word y en PDF. Para mí eso es colección digital o electrónica. Sin embargo, abajo había otro rubro que era colección digital. Entonces, esa sería una de las preguntas. La otra que es con respecto a este formulario y tenía que ver con lo que hacía Orlando también, es si yo puedo ir llenando ese formulario por partes. O sea, yo puedo entrar, abrirlo, contestar dos, tres preguntas, luego otro día, paulatinamente, o si tiene que ser en una sola ocasión. Y relacionado con esto, si las preguntas tienen que ser contestadas en orden, estrictamente, como entendí que si no contesto la uno, no puedo pasar a la dos. Vamos por partes. Voy a contestar la pregunta más sencilla, que es la última, y la cual no queremos que quede duda. No, el formulario usted no puede llenar una parte ahora y el otro día después. Por favor, no lo hagan. Van a perder la información y no nos va a llegar. Les recomendamos, reúnan la información, hagan su borrador y cuando la tengan ya seguros, nada más entren y llénenlo una sola vez, pero una sola vez con calidad y bien hecho. ¿Verdad? Entonces, lo tengamos de esa forma. La duda es que si las colecciones impresas o electrónicas, yo creo que está bien especificado en el formulario. En este momento no me recuerdo, pero sí está bien estipulado. Si es un documento de Word, etcétera, etcétera, es colección digital. O sea, todo lo que está en soporte electrónico es colección digital y tiene que ser contabilizado como colección digital. Otro de los elementos es que si contamos con el tamaño de la colección, ¿contamos la colección pasiva o no contamos la colección pasiva? Se cuenta todo, ¿verdad? Y en base a eso establecemos el 100%. Y después vamos determinando cuál es el 20% de esto, cuál es el 30% del otro, ¿verdad? Pero es la colección total de la biblioteca y incluye la pasiva. Sí, la consulta es la siguiente. Cuando uno hace la inscripción, se le notifica si la información llegó correcta. Es que yo he tenido problemas con mi computadora, entonces no estoy segura. Si ayer que me inscribí, si todo salió bien. Le vamos a contestar ya estos días, ya va a ser mucho más regular. Estuvimos en pruebas con la página web y la estuvimos desarrollando y ahora sí el sistema va a ser más regular y les vamos a contestar no más tardar 24 horas después. Si después de esas 24 horas ustedes no reciben información de nosotros, por favor, llámenos, ¿verdad? Para cerciorarnos puede ser que estaba mal el correo y no le llegó, ¿verdad? Entonces, por favor, después de llenar la información 24 horas después, si no reciben noticias de nosotros, llámenos. Les agradecemos. ¿Sí, otra pregunta? Bueno, la consulta mía es con respecto a la inscripción. En la institución donde yo laboro somos dos personas y como corrimos a hacerlo, una lo hizo ayer y la otra lo hizo hoy. Entonces, quedamos ahí con la duda exactamente. Entonces, ya ahora para inscribir, entonces, una de las opciones, ¿verdad? Sí, las inconsistencias las tenemos que resolver, no se preocupen. Entonces, ya salió la primera. Vamos a dejar, vea, por principio, vamos a dejar la última información, ¿verdad? La última información que nos llegue es la que vamos a considerar como válida. ¿Está bien? Es una pregunta como de forma, es de formalidad. ¿Es conveniente enviarla a mi correo personal, del correo del colegio, o creamos un correo solo para la biblioteca, para lo del censo? Igual pregunta nos hicieron con el teléfono, ¿verdad? ¿Verdad? Tengo que poner mi teléfono celular o no tengo que poner mi teléfono celular. Vea, nosotros no somos ninguna empresa comercial, etcétera, etcétera, ¿verdad? Nosotros no vamos a utilizar la información para dársela a ninguna base de datos de mercadeo, pero sí nos interesa tener un medio de comunicación bien eficiente con ustedes, ¿verdad? Y esperaríamos que nos lo pusieran. Por favor, el contacto personal es muy importante. Preferimos que nos pusieran el contacto personal y, es más, si no tienen un contacto personal, el teléfono de la vecina, de la amiga, es válido. Gracias. Disculpe, es que me acabo de acordar de otro asunto. En el formulario de inscripción solicitan la página web, el colegio no tiene, sí tiene correo electrónico y como todos los campos hay que llenarlos, yo lo que hice fue poner el correo electrónico para que no me… no tener problemas y poder enviar el correo. No sé si eso estará correcto hacerlo así. Lo correcto es lo que usted hizo, no dejar el campo vacío, ¿verdad? Como la información es inconsistente, nosotros no la vamos a considerar, ¿verdad? Pero lo ideal es que si no tienen el dato, pongan, no lo tenemos. Porque si nos llega vacío, no sabemos si fue que la persona no lo llenó o que se perdió de camino. ¿Más preguntas? Sí, buenos días. Yo todavía no conozco el formulario porque no me ha dado el chance de entrar, pero usted ya me dijo que la arreglaron, la página. En el caso personal, yo utilizo para literatura, en impreso y en digital. Hay un espacio donde yo pongo esta información de… Por ejemplo, el Quijote, todo lo que se está leyendo está en digital, los chiquillos llegan con la llave maya y se los pasan, todas esas cosas. ¿Dónde iría esa información? Ok, esa información iría en la totalidad de la colección y cada uno de esos documentos equivale a un ejemplar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si usted tiene 30 archivos digitales y tiene mil ejemplares, póngale mil 30 ejemplares. Ok, gracias. Buenos días, mi pregunta es sobre los procesos técnicos. ¿Es necesario tener una sala aparte o lo podemos hacer en nuestros propios escritorios? Lo tienen que hacer donde lo hacen. Muy bien. Donde lo hacen. Vea, todos conocemos la realidad de que hiciéramos un área de procesos técnicos, ¿verdad? Pero las limitaciones de nuestros espacios son muy grandes. Donde lo hace. Si lo hacen encima, hay compañeros que lo que tienen es encima del escritorio, del mostrador, ahí es en los procesos técnicos. Tomen una fotografía ahí donde lo hacen. Sí, mi pregunta es porque nosotros somos dos. Yo lo he hecho en mi escritorio, pero llega ahora una compañera nueva y me dice que es obligatorio. Es por eso mi pregunta. Muchas gracias. Ok. Después, ¿más preguntas? Bueno, compañeros, vía transmisión virtual nos están llegando varias consultas. La primera es de Gabriela Barerio, que si sobre los docentes con recargo, que cómo hacen. Vea, vamos a subir un glosario de términos para que ellos tengan una referencia de algunos aspectos. Y bien, si estos compañeros tienen dudas y no manejan los elementos técnicos, por favor llámenos al teléfono 700-05-61-18, ¿verdad? Eso sería alguna de las preguntas. Gracias. Después, me están reportando que tenemos buena transmisión por Onda UNED, que ha salido muy bien la señal. Nos envían felicitaciones, que las cuales les queremos transmitir a ustedes y decirles que esta es la palabra que tienen los bibliotecarios escolares para decir yo estoy presente y doy mi aporte a las bibliotecas escolares. ¡Gracias! ¡Gracias!